Hola Pamela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, es una operación que está todavía en desarrollo. Lo que sí se puede confirmar es que los altos mandos de la Policía Nacional están aquí presentes. Han llegado incluso en helicóptero y estamos hablando pues del comandante general de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Angulo, que está presente aquí. Es una operación en la que han participado varias unidades, entre ellas este grupo relativamente nuevo, que es de combate al crimen organizado. Estamos hablando de un búnker ubicado en un condominio de Pachacamac en el que según la información preliminar se ha detenido a 30 personas presumiblemente extranjeras y se ha incautado de momento, lo que se conoce, se han encontrado dos armas de fuego y como bien señalabas, pues una granada. Todavía está todo en desarrollo. Los mandos de la Policía precisamente van a haber novedades que la Policía va a brindar porque ya se nos está dando el acceso a este condominio ubicado en Pachacamac. El condominio se llama el refugio de Jatosiza. Está ubicado en Pachacamac y aquí en una de estas viviendas, según la Policía Nacional, pues se ha intervenido un búnker en el que se ha detenido a 30 personas, muchas de ellas extranjeras y la información preliminar habla de que al menos dos armas de fuego se habrían encontrado y lo que también se señala es este explosivo, una granada de guerra que, bueno, ahí está precisamente trabajando la UDEX, vemos una de las unidades que está participando en esta operación. No es la primera vez que esto ocurre. Hace unas semanas también en la zona de Huachipa también fue intervenida una vivienda, una casa en la que habría presuntos extorsionadores. Esta vez la policía va a informar, Pamela, en breve de lo que se ha encontrado aquí. De lo que se ha encontrado, así que vamos a estar pendientes. Ahí vemos a algunos detenidos y a los altos mandos policiales, como bien señalábamos. Ahí hay una persona, un joven que está detenido y vemos al fondo efectivamente al general Angulo, el comandante general de la Policía Nacional, que como decíamos ha llegado hasta aquí, incluso en helicóptero. Él participó temprano en toda la presentación que tiene que ver con las medidas de seguridad en el Estadio Nacional y en los alrededores para el tema del partido de esta noche, que va a enfrentar Perú a Venezuela. Y como señalábamos, ha llegado incluso en helicóptero hasta esta parte alejada, hay que decirlo, de la capital. Estamos en Pachacamac, en uno de los condominios campestres que hay en esta parte de la capital. Todo está en desarrollo, uno de los detenidos, los mandos policiales, por supuesto, a punto de informar, Pamela, sobre esta intervención policial, principalmente de este grupo greco, que es el Grupo Especial contra el Crimen Organizado. Vamos a tener información en breve, seguramente, Pamela. Muchísimas gracias, Igor, por la información.